Este lunes arrancó una nueva obra del programa Proeri en nuestro país. Siete mil personas se verán beneficiadas en el cantón de Huatuzo, esto en Alajuela. Se trata de la construcción de un puente vehicular sobre el río Frío en la comunidad de Betania. La obra de 35 metros de longitud incluye además un paso peatonal para brindar seguridad a quienes caminan por este sector. Esta nueva obra forma parte de los 502 proyectos del programa Proeri, el cual consiste en un préstamo que solicitó el gobierno al BCIE. Esta infraestructura beneficiará en forma directa a 4.500 vecinos de las comunidades de Betania, Buenos Aires, San Rafael, El Bosque y Santa Marta. De hecho va a beneficiar todas las suerbas más grandes que tenemos en este cantón, que sería Betania y Buenos Aires. Esta gente se comunica mucho. Y otra de las cosas que vamos a tener es de que solo un acceso tenemos, digamos, hacia Opala. Además, otras 2.500 personas de las comunidades de Pataste, La Rivera, La Amapola, Colonia, Naranjeña, Cabanga, Altamira, Río Celeste y El Silencio se verán impactados indirectamente, con una inversión de más de 770 millones de colones. Esta obra favorecerá el desarrollo de cultivos como el cacao, granos básicos, yuca y tiquisque. Además potenciará la evanistería y talabartería, propios de la zona. Es un buen beneficio para nuestra comunidad de Betania, porque como podemos ver, aquí no tenemos paso hacia una comunidad vecina que se llama Buenos Aires. Con esta inversión que nos está haciendo el CNE, que estamos totalmente agradecidos, nos emociona, nos alegra y nos enorgullece que se haya la construcción de este puente. Además de esta obra de protección, otros 5 proyectos del programa Proveri se ejecutarán en este cantón alajuelense, entre ellos la reconstrucción del CTP de Guatuzo y 4 puentes más. Suscríbete, comparte el video, comenta y deja tu poderoso like. Muchas gracias.